Se ha aprobado la incorporación de los fondos, luego en una instancia posterior será un debate para ver el destino de esos fondos. La idea que ha estado exponiéndose en el seno del Consejo es tener un destino que tenga que ver con un pronunciamiento, un posicionamiento más institucional y que sea muy simbólico porque en definitiva el monto no es tan importante, pero sí es importante generar conciencia ambiental, generar educación ambiental y en ese sentido es que ha estado orientado el debate, más allá de que es una instancia posterior a la que se ha dado hoy. Se va a trabajar en comisiones y esas comisiones van a receptar propuestas para ver el destino de los fondos que luego va a ser definido y aprobado en el Consejo Superior. Lo que sí se ha dejado bien en claro, señora vicerrectora, que estos fondos no van a ser utilizados para gastos corrientes. Exactamente, ese es el condicionamiento también a su incorporación, por lo tanto reafirma esta necesidad de que sean utilizados con un fin simbólico que tenga que ver con, vuelvo a decir, investigación respecto del tema ambiental o educación ambiental y que la sociedad pueda entender cuál es el posicionamiento que tiene la universidad respecto de la cuestión ambiental y de la minería. Cambian mucho los contextos, el contexto del año 2009 y otros años siguientes tenían una fuerte impronta de una necesidad de debatir mucho el tema ambiental, no es que hoy no lo tengamos, sin embargo ha habido toda una evolución en eso, hay una evolución también del contexto socioeconómico en el cual nos encontramos hoy y bueno, hoy el cuerpo colegiado ha decidido la incorporación, pero siempre y cuando tenga, no sea utilizado en fondos corrientes y además tenga una finalidad específica que tiene un alto contenido simbólico.